No quiero estar en el lugar de ustedes, pero esto sigue. A mí me parece que nosotros, yo hago las propuestas que puedo desde los lugares que me producen. Entonces, en ese sentido, posiblemente podamos ver nuestras diferencias. Creo que hay una cosa que tenemos que definir en el demos universitario. Y es si estamos dispuestos o no a que los tránsitos o la formación sea gratuita. Que sea de libre acceso. Porque si nosotros coincidimos plenamente en que el ingreso a la Universidad de la República, a la Facultad de Psicología, es de acceso libre y gratuito, pues bien, vamos a tener los problemas que queremos tener. Entonces, el fenómeno de los cupos no puede ser pensado más allá de un sistema integrado de grado y de formación de posgrado. Yo creo que la gratuidad no tiene que ver con dinero. Me parece que la gratuidad también tiene que ver con un tipo de relación que necesitamos tener. Y que creo que no la tenemos necesariamente. Creo que el ingreso equitativo de sectores sociales, de opciones y orientaciones diferentes, de equidad geográfica, no tiene que ver solo con dinero. Tiene que ver también con los espacios de solidaridad que formamos o no cotidianamente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuáles son los problemas de cupo? ¿Cuáles son algunos de los problemas de cupo? Uno. Un aspecto. Ni siquiera el fundamental. Un aspecto. ¿Quién se puede inscribir en cupos? El que tiene la máquina más rápida, con dos pantallas y hasta cuatro pantallas. ¿Qué otro problema hay? Que no hay ninguna posibilidad hasta ahora de que el estudiante no se inscriba a más de cinco cursos. Y de hecho pasa. Caso excepcional, estuvimos el año pasado con las 14 inscripciones y 19 inscripciones de otro estudiante. El tema es que después tampoco nadie renuncia. Y manualmente se hace la habilitación y hay una segunda reinscripción en un semestre que son de 12 clases que ya pasaron dos clases. ¿Qué otro problema del problema de los cupos? ¿Cómo eligen los estudiantes? Al más macanudo, al bueno, al que transferenciaron. Capaz el contenido del programa y en una de esas también el horario. A veces las tres cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el itinerario. Bueno, yo creo que este programa de estudio, pero lo quiero ser súper claro porque yo me entrevisté también con todos los gremios y quiero ser claro en lo que yo pienso. En el sentido de que no hay problema, no voten. Lo que yo pienso es que este plan de estudio es superior al plan IPUR. Ahora, una de las claves son los itinerarios. Y los itinerarios no son solamente por un problema que también tenemos los docentes en el tipo de oferta de curso que hacemos. Y en la escasez en algunos módulos. Y en la escasez en algunos horarios. Generalmente, tarde y mañana, hay unas cuantas propuestas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los problemas de cupos son ¿Cómo los inscribimos? ¿Qué ofertas hay? ¿En qué horario son las ofertas? ¿Qué ofertas hacen los docentes? O sea, no es un problema solamente de dinero. Pero además, los itinerarios, para mí, deben ser planteos realizados desde los institutos y los programas con construcciones transversales, pero transversales de verdad. Porque nosotros estamos dando curso entre institutos que lo que hacemos es hacer el reparto de bienes ante el divorcio. Lo que hay es un programa de un instituto, un programa de otro instituto en muchos cursos, pero no hay transversalidad entre nosotros. Es más, adentro de institutos, si yo puedo hablar de un instituto de psicología social, a veces la forma entre programas es, y pregúntenlo a los estudiantes, es volver a empezar y a repetir el mismo autor para entrar a una temática. Lo que tenemos que hacer es construir, hay que darle más autonomías a la dirección del instituto, mayores posibilidades de decisión que no la tienen, y construir formas de tránsito transversales entre programas de los institutos y entre los institutos. Si no, no hay itinerario. Los itinerarios no son porque los gurises se van a leer todos los programas y van a ir haciendo la elección. Lo que hay que dar es uno, dos, tres, diez causas posibles de tendencias que los estudiantes puedan incorporarse para transitarlo. Yo creo que es superior a este plan si hay itinerario. Si no hay itinerario, es un plan. Estaba mirando qué otra cosa incluía el punto. Sí, con respecto a los posgrados, no podemos tener cinco posgrados. Yo estoy de acuerdo con la discusión que se viene dando. Me parece que hay una tendencia hacia las producciones que tenemos nosotros. Y, bueno, me parece que estamos en un momento absolutamente diferente. Era un problema muy grande tener que transitar los docentes su proceso de posgrado. Ahora es otro momento. Miren la grilla al monitoreo, tanto del plan y miren la grilla de los cargos, los grados, las horas y en qué nivel de posgrado están los docentes y saquen la foto del 2007 y sorprendamos, no. Hoy tenemos una facultad que el promedio es arriba de 27 horas de trabajo. Yo ingresé a una UP que había de cada tres docentes dos eran honorarios. Entonces, es radical la diferencia. La cuestión es que hacemos con eso. Los equipos son fundamentales para que no se produzca esta tendencia a una especie de liberalismo individual. Pero el problema es que hay equipos que dejaron de funcionar por suerte porque ya no hablaban más entre ellos y hay otros equipos que no se han consolidado. Nosotros tenemos que renovar el plantel docente porque tenemos un altísimo promedio etario, pero ese plantel docente no hay que expulsarlo. Ese plantel docente es nuestro acumulado histórico cultural de la producción de psicología. La cuestión es cómo dialogamos con una renovación del plantel no con una expulsión de los viejos. Es cómo dialogamos capturando nuestro acumulado histórico en experiencias de trabajo de formación y de producción de conocimiento con una necesidad. Los convido a mirar los promedios etarios del instituto. El instituto de psicología social tenemos 47 años y si nosotros decidimos además de preocuparnos por cada uno de nosotros pensar en una proyección institucional a 10 a 15 a 20 años el problema de la renovación no es el promedio de un díscolo que plantea que ingresen nuevos docentes es un problema de existencia de supervivencia no puede ser que nuestra facultad sigamos teniendo grados 1 como yo fui 15 años grados 1 antes de ser grado 5 el primero de junio no puede ser que no tengamos un cupo definido como ya lo tiene hace añales la facultad de medicina para estudiantes nosotros como vamos a hacer nuestra renovación tenemos estudiantes que andan volando tienen que hacerse un ADN para que puedan entrar en la carrera docente entonces tenemos que definir con los recursos que tenemos porcentajes de ingreso a estos jóvenes que nosotros mismos hemos formado para ir generando las condiciones de una renovación en el plantel docente y vuelvo a repetir porque cada uno entenderá lo que quiera acá tenemos un conjunto de compañeros que si hoy se van se cae la facultad estoy hablando de los docentes lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar formas estratégicas de trabajo en equipo en los programas para diseñar el grado y el posgrado y también para recuperar lo mejor de nuestra experiencia no lo peor de nuestra experiencia los pases de programa y de institutos que han habido también plantean nuevos lugares que han adoptado compañeros dentro de la facultad sin sangre nuevos lugares lo que me parece nosotros estamos en condiciones que no son fáciles pero que son las condiciones que hoy tenemos que girar un movimiento hacia conectar de manera sólida las 36 resoluciones que están a la derecha abajo en la página web de la transformación de la facultad y que tienen que ver con parte de lo que estuvo hablando Majo pero integrar el sistema de formación de grado y posgrado y quisiera decir algo más los compañeros que vienen al exterior que se han formado que facultad ha pagado para mí no son una preocupación son alguien que yo quiero que esté acá adentro porque gastamos mucho dinero para que se formen y no quiero que la UCUDAL y que instituciones privadas roben lo que nosotros pagamos que fueron la formación quiero que vengan acá para constituir equipos con los que estamos acá que nosmentamos a la carrera que nosmentamos y que vamos